Bueno, ¿cuántos de ustedes? Yo estoy seguro, si ustedes son el 80% de la población de Puerto Rico que está conectada a Facebook, más de 1.1 millón de usuarios hay aquí en Facebook o en Puerto Rico, Twitter icon 134 mil, y lo digo porque muchos de ustedes a lo mejor están utilizando Facebook o Twitter para estar hablando, interactuando con sus amistades, o enviando fotos, pero Facebook y Twitter y todas las redes sociales nos llevan mucho más allá. Es la actividad más popular en el mundo entero cuando la gente se conecta a la Internet, llega más del 82% de la población mundial que está online. Eso significa que hay 1.2 millones de usuarios en el mundo entero. Las posibilidades de uno poder conectar con cada una de esas personas está ahí. Facebook es el rey y señor de todo lo que es ocio, diría como 845 millones de usuarios globales diariamente, y en Puerto Rico como le dije 1.1 millón, de todas las transacciones que se hacen a través de la Internet en páginas, una de cada cinco páginas es para Facebook. Así que se podrán imaginar lo grande que es Facebook y lo poderoso. Twitter le está siguiendo los pasos. Twitter es un servicio de 140 caracteres, que es una especie de mensaje de texto en un feed constante que ustedes siguen a quien en realidad ustedes quieran seguir. Twitter tiene unos casi unos 500 millones de usuarios alrededor del mundo. Twitter se ha responsabilizado por muchas de las cosas grandes que han estado pasando en los últimos años, que han llevado a que el social media se convierta en lo que es ahora. Es una revolución que está impactando lo que son industrias de la noticia, lo que es la televisión, lo que es el mercadeo, lo que es la publicidad, todas las áreas. Si nosotros las miramos de alguna manera, está siendo impactada por lo que es social media. Y es muy importante que ustedes entiendan que social media es esa interacción que ustedes tienen con los usuarios. Este teléfono fue lo que yo llamo la transformación para que social media sea lo que es hoy. Si no fuese por Steve Jobs y el iPhone, no tuviésemos esta cantidad de información que estamos recibiendo diariamente, fotografía, videos, mensajes de texto alrededor del mundo. Este es el mejor ejemplo. Este fue un candidato en el año 2008 en Irán, que abrió su página de Facebook, y logró que las personas salieran a las calles a protestar en Irán, que es un país altamente represivo. Y esto, un progreso eterno, ayúdico, this is it, the big one, this is the first revolution that has been catapulted onto the mobile stage. Utilizando una tecnología sencilla, un teléfono, mucha gente, inclusive se conecta a Twitter a través de mensajes de texto, envía un foto, y en ese lugar donde le está, lo puede agarrar una cadena como CNN, Al Jazeera, BBC, y puede recorrer el mundo entero con una herramienta bien sencilla, cosa que antes no se podía hacer porque había que tener equipo, cámaras y material sofisticado. Este fue el punto donde el periódico ciudadano, que era una institución de jornalismo, cambió para siempre, y sobre ustedes han visto esta foto. Esta fotografía fue la primera que salió y recorrió el mundo entero, lo fue tomado por Janice Prunes, y lo subió a su cuenta de Twitter, There's a plane of the box, so now on the ferry, going to pick up the people, crazy. Esto fue lo que yo llamó la transformación aquí en Puerto Rico de periódico ciudadano, que fueron los momentos de explosión de Capeco, aquí vemos a las 2 y 46 de la noche, en el 9 de octubre, en el 23 de octubre de 2009, tumores que pensaban que era la Goya, otros que estaban viendo el juego desde el frente de lugares de Puerto Rico, y fueron subiendo la fotografía. Para que tengan una idea del impacto que tiene en el periódico, en México, el medio principal, en parte de lo que está ocurriendo con la criminalidad, es el social media. Hay cuentas especializadas, blogs especializados en México, como Borderline Brokers, y una serie de cuentas de Twitter donde la gente se está enterando antes que los canales tradicionales. Arab Spring, que recorrió el mundo entero, obviamente, Egipto fue el lugar donde se regó por todas partes. El 25 de enero fue promocionado intensamente alrededor del mundo, y Facebook jugó un papel protagógico para que la gente saliera a las calles indignadas y lograran derrocar el gobierno de Wall Street. En Puerto Rico hubo también otro momento bien importante, que fue la huelga de la OPR. Pobres estudiantes comieron y montaron su propia emisora de radio, y lograron transmitir lo que estaba ocurriendo en la universidad, utilizando una tecnología tan sencilla como U-Screen, y utilizando las redes sociales y los blogs, para que ese mensaje llegara sin ningún tipo intermediario, sin los filtros de la prensa. Occupy Wall Street fue otra historia también, que se murrieron las personas y conocían lo que estaba pasando sin filtro, utilizando las redes sociales. Me recuerdo inclusive una noche donde había personas que estaban en el movimiento, que estaban transmitiendo en vivo videos. Ninguna cadena nacional en los Estados Unidos estaba transmitiendo lo que estaba ocurriendo, y fue a través de internet que eso se lo hubo. Bin Laden también, un domingo en la noche, lo recuerdo claramente, la primera persona que vio la noticia, no fue un medio de comunicación tradicional, fue un ciudadano en el lugar de Abogaba, en el lugar de Pakistán, y el uso de helicópteros homómeros en Abogaba, y el 1 a.m. es un revés. Barack Obama ha sido el rey señor, y lo continúa haciendo, en el 2008, y ahora en el 2012, está haciendo una cosa increíble, está utilizando tecnología como Instagram, está haciendo Twitter chats, Facebook chats, él conoce lo que es el engagement, en la conexión con la gente, y comunicarse de tu a tu. Aquí en Puerto Rico estamos bien atrás en eso, y todavía no lo entienden. Twitter, para lo que no entiendan, porque obviamente aquí tienen un mensaje, la dona, Twitter, aquí en la dona, en el Facebook hay live door, porque estamos utilizando lo de live, Foursquare, que es para la geolocalización, saber lo que está haciendo, es Instagram, Instagram, es la foto de la dona, YouTube, es la foto comiendo la dona. Esto, yo creo que esto lo resume, de haberlo hizo un tweet, Twitter, todos los eventos grandes, que están pasando a nivel mundial, que están haciendo Twitter al momento. Así que los que no estén en ese, y los que no estén conectados a las redes sociales, se está perdiendo una conversación enorme, aquí en Puerto Rico, 1.1 millón de usuarios en Facebook, 134 mil usuarios de Twitter. A nivel mundial, la revolución de las redes sociales, está ocurriendo gracias a la teléfono móvil, y cada vez es más económico, poder conectarte, a utilizar un iPhone, o un sistema Android, 1.1 millón de usuarios en web, solamente en la plataforma móvil, y el 87% de la población, está utilizando teléfono celular. Así que se puede imaginar, cómo pueden, y ya acabamos. ¿Cómo pueden creer esa tecnología móvil, cómo pueden ser un agente de cambio, y poder lograr unos cambios increíbles, con una tecnología tan simple, como ustedes con los celulares? Yo les apuntamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.